¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que las píldoras anticonceptivas o método de planificación familiar, como también se les conoce, impiden la fertilización del óvulo por su efecto sobre el moco cervical o la capacidad de espermatozoide al unirse al óvulo? ¿Sabías que en ocasiones estas pueden perder su fusión protectora debido a la acumulación de grasa en mujeres obesas? Esto se debe a que los compuestos como la progestrona y el estrógeno se almacenan en la grasa de la persona, en lugar de circular por la sangre, resultando ineficaz su tarea de barrera anticonceptiva. Según las investigaciones dicen que una persona obesa tiene un metabolismo basal más alto, que hace que haya más enzima en el hígado que son las encargadas de eliminar el medicamento del organismo, lo que podría dar lugar a una caída de la concepción de la sustancia en la sangre que impide la eficacia del fármaco. Y así se llega a la conclusión que en cuanto más grasa tiene una persona, más tiende el fármaco a acumularse en ella, en lugar de circular por la sangre. Infórmate más sobre este tema en nuestro siguiente segmento. Para Acción 10 en la Mañana, Tatiana Artiles. Bueno, qué grato que nos pueda continuar acompañando aquí a través de Acción 10 en la Mañana. Está con nosotros ya nuestro especialista de salud materna, el doctor Pismar Somarriba, ¿verdad?, de Clínica Materna Infantil Alba. Estaremos hablando sobre este tema, pero focalizándonos en algo muy importante sobre eso, aquel deseo de tener hijos, la infertilidad que se puede producir de acuerdo a la edad, pero también que podría aparecer en jóvenes también, e incluso en aquellas parejas jóvenes que han contraído, recién contraído matrimonio, pero están teniendo problemas de concepción. ¿A qué se deberá? No necesariamente podría ser del anticonceptivo que han utilizado durante mucho tiempo, sino que podría ser, a veces, según nuestra especialista, un procedimiento biológico. Pero él sabe mucho más de esto, ¿verdad? Bienvenido, doctor, qué grato tenerlo por acá. Gracias, Odelis, ¿verdad? Y con respecto a los anticonceptivos, para no dejar en el aire, recuerde que es muy importante que usted visite al ginecólogo o cualquier médico, ¿verdad?, que quede en su cabecera. No necesariamente lo que es anticonceptivo lo puede manejar cualquier médico general. Sin embargo, por prudencia, a veces tenemos que buscarlo en la especialidad. Es muy importante que se sepa que los anticonceptivos, yo siempre he dicho que hay anticonceptivo ideal para una mujer ideal. En el caso de una mujer obesa o en el caso de una mujer delgada, nosotros, ¿qué anticonceptivos enviar? Porque muchas veces el anticonceptivo en una obesa podemos estarle dando equivocadamente y puede ser que el efecto no sea igual. Entonces, tenemos que buscar un anticonceptivo que a usted le permita no tener ninguna, digamos, alguna contraindicación, porque una mujer obesa puede ser hipertensa, puede ser diabética, y entonces el anticonceptivo no puede ser efecto, puede ser que mucha grasa y hace que los estrógenos o la progesterona no tengan ningún efecto, pero también puede ser ese efecto secundario o que el anticonceptivo no hace un efecto por algunas situaciones que tenemos que investigar. Es una enfermedad crónica prácticamente. Es una enfermedad crónica, entonces por eso es ideal que usted busque el médico para que el médico junto se escoja cuál para usted es el mejor. Qué bueno. Doctor, muchos han sido los mensajes que recibimos, ¿verdad? Todos los días, todos los lunes que está usted con nosotros. Tengo 18 años, no he podido concebir, tengo 25, tengo 32, tengo 40, tengo 42, pero tendrá que ver el factor de la edad prácticamente. Siempre se ha hablado un poco que los anticonceptivos no tienen nada que ver con la infertilidad, doctor, aunque usted ya nos esté explicando que podrían haber predisposiciones de acuerdo a las enfermedades que podamos tener, que podemos tener. Pero en el caso de, digamos, cuando hablamos de anticonceptivos, la efectividad que pueden, que no le ayuden a ayudar a prevenir bebé. Sí. Los anticonceptivos, quiero aclarar, muchas veces no va a causar infertilidad. Sí. Puede llegar en algún momento de la vida que vos tomates anticonceptivos durante, tal vez, 6 años. Nosotros siempre recomendamos que durante los siguientes 6 meses, suspendamos, si quiere beber, quiere tener bebé, perdón, suspendamos anticonceptivos para que de esa manera uno, se desintoxique el organismo y en ese momento hacer todo lo que son los exámenes prenatales para evaluar qué, cómo anda la sangre, cómo anda su glucosa, cómo anda la toxoplasmosis, que para nosotros es muy importante prevenir esta enfermedad porque se hace más complejo dar tratamiento una vez embarazada. De manera que, en lo que respecta al anticonceptivo, es importante eso. Sin embargo, no causa infertilidad. En el tiempo se va a ayudar, tal vez puede ser de una, de 100 pacientes que me puede tener, tal vez, algunas consecuencias del anticonceptivo, pero tratándolo a ser mejor. Es muy remoto eso. En el caso de la infertilidad, quiero aclarar que es muy importante y siempre hemos insistido en eso, que no se echa la culpa a la mujer, llega la mujer y siempre dice, es que yo soy porque mi marido ya tiene bebé. Y ahí yo quiero insistir, 50% siempre tiene que ser cada uno de ellos. Independientemente que vos, Odile, me digas que ya tiene bebé o que tu compañero ya tiene bebé. Igual caota de responsabilidad. Igual caota de responsabilidad. Y no necesariamente que vos llegas, es que mi marido ya tiene y yo no tengo. A veces la misma pareja tiene, ambos tienen y sigue echándose la culpa a la mujer. Entonces, es muy importante que la consulta ginecológica, para hablar de infertilidad, llegue la pareja para poder identificar y que el compañero sepa qué exámenes hay que mandar y para que él también se agregue a buscar resultados. ¿Por qué es tan difícil, doctor? Porque dice una pareja, yo me he hecho cantidad de exámenes, me he hecho exámenes, el varón se hizo el examen de la espermatografía, el espermatograma, como se le llama, y nada, no salgo embarazada. Ya nos responde después de la siguiente llamada. Buenos días, adelante. Aló. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, bienvenida. Bueno, quiero felicitarlos por el programa, en realidad. Mi esposo y yo somos fans del doctor Soma Rivas. Gracias. Y hace mucho que queríamos pues entrar, pero no podíamos. Bueno, mi consulta es la siguiente. Mi esposo y yo tenemos ocho años de estar casados. Sí. Y el problema que nosotros hemos tenido es que no hemos podido pues tener hijos. Yo planifiqué tres años, los primeros años los planifiqué, pero ya después no. Nosotros estamos asegurados en el hospital militar y él se hizo un espermatograma. Mi ginecólogo me hizo todos los chequeos de rutina. Pues dice que yo no tengo ningún problema en salir embarazada, pero él tiene un problema. Entonces, pero me dijo de que no era nada grave, que era tratable. Pero él se puso en tratamiento, pero todavía no ha pasado nada. ¿Qué tipo de problema? ¿Bajo la cantidad de esperma o qué tipo de problemas? La cantidad justamente es la correcta, pero la calidad no es la necesaria. Oh, qué excelente. Déjenos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono para que el doctor también le haga una valoración. Y si usted puede llevar algunos de los exámenes que ya se han realizado, sería muy importante. Así es. En el caso de ello, tendremos que buscar todas las causas. Yo siempre he insistido que la infertilidad a veces puede ser un problema o a veces puede ser varios problemas. En el caso de ello, vamos a estudiarlo. Recuerde que la infertilidad no solamente va a aparecer en las edades extremas, porque una mujer de 40 años, y eso ya se sabe, una mujer después de 35 años, los riesgos o la posibilidad, para analizarlo de esta manera, una pareja que se casa, el 25% de estas mujeres puede tener algún problema de infertilidad. 5% de ellas, de estas 25, pueden salir embarazadas al año, y de un 90% salen embarazadas. Sin embargo, a medida que van pasando los años, se va aumentando un 5% de infertilidad. De manera que si una mujer de 18 años llega con esos mismos datos, pero a medida que va avanzando, digamos, una mujer de 35 años, ya se aumenta el doble. De manera que más del 5 al 10% va a tener problemas de infertilidad. Esto va a ser por mucho. La fisiología, recuerden que los óvulos van disminuyendo en calidad y cantidad, que eso es lo más importante. En el segundo lugar, la obstrucción tubárica. Recuerden que yo siempre he insistido a la hora de, con mis pacientes, que prácticamente a veces me llegan tratados y no le han hecho algún examen especial para poder evaluar las trompas de falopio. Yo no puedo establecer un tratamiento a una mujer si no sé cómo anda la permeabilidad de trompas. Pero también se puede ir más allá de alguna, puede haber problemas de coagulación, puede haber problemas que es el síndrome antifosfolípido. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Si vamos descartando, tenemos que ir descartando la posibilidad. Y en eso, pues ya saben mis pacientes que hemos logrado el embarazo. Sí. Hay otras que estamos en proceso. Pero lamentablemente hay mujeres, yo no, yo quiero insistir en esto también, de que hay muchas pacientes, pues tengo una paciente de 40 años, una médica, que me dice, ay doctor, usted el tema que habló, me dice como que ya no puedo tener hijo y no tiene hijo. No, no quiero decir en este caso de que una mujer... No hay que predisponerse. No, 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 no. No hay que predisponerse. Sin embargo, tenemos que hablar claro y decir... Y hay que hacerse todo el chequeo, que usted oriente, doctor. Así es, todo el chequeo y junto con la pareja para que nosotros podamos identificar de quién es la causa. De dónde viene la raíz. Y ayudar prácticamente. Sí. Buenos días, una llamada. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Bienvenida. Yo tengo 22 años, tengo dos niños y a la edad de 18 años tuve un problema con mi niña y hoy tengo 22 años. Para que tus bebés prácticamente tengan la calidad de vida que vos les podés ofertar, yo te diría que tal vez en este proceso buscar cómo investigar la causa, pero no te apresures. Si ya tienes dos hijos anteriores, pues es una gran ventaja porque hay mujeres de 22 años porque no quieren bebés. Yo siempre les he dicho que hagamos proyecto de vida, tratar bien a nuestro bebé y esperar un tiempo. Si estás hablando de 18, estamos hablando que tiene uno de 4 años, pienso que podés espaciar un poquito más el... Excelente. ¿Sería bueno una candidata a una consulta? Sí, sí, claro. Se lo vamos a dar la consulta para que los anoten. Ya nos vamos, doctor, pero me dice una amiga televidente, bien rapidito. Todos van alrededor de que tengo tanto tiempo de planificar un año, otras 5 años, unas 7 años, unas 10 años, ¿verdad? Está conglomerando los mensajes, pero también me pregunta una si hay algún método específico para poder engendrar varón. Y la otra persona que tengo para acá dice, ¿cuánto es el promedio de espermatozoides de un varón para poder engendrar? Ok, en el caso de... no hay ningún método, yo quisiera en este caso decir, no hay ningún método que te pueda decir que hoy vamos a tener relaciones sexuales y de esta manera va a ser un varón o va a ser una mujer. Eso es al azar. Si no, pues tuviéramos más varones o... de hecho tenemos 3, 5 mujeres por cada uno de nosotros, no existe ninguna media que pueda definirlo. En el caso de los espermatozoides, quiero aclarar, antes de 2010, los espermatozoides eran de 160 millones a 450 millones. Luego los nuevos estudios han venido avanzando, pues lamentablemente la cantidad de los espermatozoides es arriba de 40 millones hoy en día. De manera que hace 10 años que se hablaba de que los espermatozoides eran de 160 a 450 millones para que este hombre pueda embarazar, hoy es arriba de 40. Para nosotros mejor, sin embargo como que vamos a la extinción, ¿verdad? Pero recuerden que los espermatozoides no dependen de la cantidad, sino de la calidad y de la movilidad de ellos. La rapidez, ¿verdad? Que tengan ellos. Sí, porque podrán tener 500 millones y puede estar que la mayoría estén con una movilidad lenta o la mayoría de ellos anormales. Entonces en eso tenemos que ver esos 3 parámetros y el ginecólogo tiene que estudiarlo junto con ustedes la característica. En otras ocasiones estaremos abordando también los tipos de exámenes que se deben realizar, que es muy interesante porque a veces no es solo la responsabilidad. No digo culpa, yo no hablo de culpa, sino de responsabilidad de ambos, ¿verdad? La pareja que quiere tener un hijo o una hija, pero también hay algunos exámenes que se pueden descartar muchas cosas para saber cuál es el proceso de infertilidad. Doctor, ya nos vamos, pero una persona dice que ella planifica con la vacuna de 3 meses, sin embargo de septiembre a diciembre le vino un poquito, pero 3 veces en el mes y ahora no sabe si está o no embarazada. Si sospechas que está embarazada, lo prudente es que se haga una prueba de embarazo, recuerde que los anticonceptivos de 3 meses pueden causar irregularidad menstrual. Les invito a que nos sigan en Facebook, Clínica Maternoinfantil Alba, este tema está ahí a puesto para que sepan y nos pueden hacer algunas preguntas. Clínica Maternoinfantil Alba, nuestro Facebook para que podamos recomendarlo. Excelente, muchísimas gracias doctor por esa importante información, nos esperamos el próximo lunes si Dios así lo permite. Vámonos de inmediato con más información, está preparada Jocelyn Medrano, ¿qué tenés por ahí? Jocelyn Medrano, ¿qué tenés por ahí?